¿Gran sorpresa? Pues sí. ¿No pensaste que unas estampillas y una canción serían lo único que ibas a recibir? No en mi guardia. Y aquí está. ¡Wow! ¿Me conseguiste una tarjeta de crédito? No, 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 cielos, no. Voy a dejarte usar mi tarjeta de crédito para no terminar desnudo en un barril. ¡Soy rico! ¡Sí, soy un dandy! ¡Aquí estoy, soy rico! ¡Ah, ah, ah! Siempre que te mantengas bajo los cincuenta... ¡Entendido! ¡Gracias, papá! Dólares. De acuerdo. ¿Cuánto te debo ahora, Jeff? Es Zef. Con Z. Es abreviatura de Zefri. ¡Duh! Serán cuarenta y uno con noventa y nueve. Oh, no, 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 no. Aún no hemos terminado, Zefri. No te detengas. Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Nate Wright se ha estado preparando para este momento durante toda su vida. Criado desde su nacimiento para sobrevivir al frío, Nate creció para prosperar en temperaturas bajo cero. ¡Ah! 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 Entrenó todos los días para no sentir frío. El entrenamiento valió la pena. No me duele la cabeza y no se me congeló el cerebro. ¡Genial! ¿Y qué compramos ahora? ¿De qué hablas? Acabamos de gastar todo el dinero en el helado más caro del mundo. Bueno, sí, pero no fue muy claro al decir solo 50 dólares. Papá dijo, siempre que te mantengas bajo los 50 dólares. Sí, fue bastante vago. No, es casi imposible que se refiera a eso. Sí, pues, él no fue para nada claro. Así que asumiré que quiso decir 50 dólares por compra. Ya saben, solo para asegurarme. ¿Por qué actúas tan raro? No, no hay nada raro que un hermano sea amable con su muy inteligente hermana. Ay, no, no puedo. Tengo demasiada integridad para ser amable contigo. Me metí en problemas con la tarjeta de papá. Necesito un consejo. ¡Ah! Me encanta verte tan desesperado. Si te ayudo, tendrás que convertirte en mi sirviente por los próximos seis meses. ¿Seis meses? Bien. ¿Cuál es tu brillante plan? Mi plan, joven Nate, es simple. La carrera de perros de trineo tiene un premio en efectivo de 10 mil dólares. Lo único que tienes que hacer es ganar. ¿Todo lo que tengo que hacer es ganar una carrera de perros de trineo? No soy un corredor de perros de trineo. ¿Y en dónde encontraré a los perros? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ellen! Cariño, soy yo, papá. ¿Puedes ver mi ojo? Te estoy mirando desde el trasero y estoy muy orgulloso de ti. Papá, qué asco. Pero gracias. Lo hice. Conquisté mi miedo. Ahora sácame de aquí. Descuida, cariño. Iré a buscar algo y vuelvo enseguida. Bueno, al menos las cosas no pueden empeorar. Nick, claro que tu papá le está haciendo algo a ese asco. ¡Papá! ¿Qué haces? ¡Estoy salvando a tu hermana! Vamos, Ellen. Te daré algo para el dolor. Bueno, casi lo lograste. Sí, todo habría sido diferente si Spitz y no se hubiera enamorado de un perro de madera. ¿Te ayudamos a decirle a tu papá la mala noticia? No, esto es culpa mía. Tengo que confesarlo. Ah, ¿papá? Sí, mi hijo maravilloso. Ocupé todos los fondos de tu tarjeta de crédito y luego traté de ganar esa extraña carrera de perros. ¿Y quién hubiera pensado que Spitz era un romántico empedernido? Sí, lo sabía. Wow, wow, wow. Espera. ¿Por qué estás tan calmado? ¿Estás a punto de explotar? Porque esta estampilla de aquí tiene un raro error de imprenta que aparentemente la hace valer más de 15 mil dólares. Sí, entonces podremos venderla y pagar la deuda de tu tarjeta de crédito, papá.